Toma stun a todos, tengo ulti eh, voy eh, voy, 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 hay un puto crazy tío Electrocutar, golpe bajo, colección de ojos, cazador definitivo, momento oportuno, perspicacia cósmica, fuerza atable, fuerza atable y armadura Esa es guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Fiddlesticks, jungla, vamos a ver que tal chicos Estoy aquí jugando con subs, que no se callan los cabrones mientras hago el saludo Os voy a bajar un poco a todos, yo creo que estoy muy altos, y yo que no puedo hablar tan alto Si, si le van a hacer pull en mi red Vamos a traerlo hacia el sapo Y ahora sigo Se gana un autoataque el Jhin, si el Jhin no se hubiera ganado un autoataque Uy, me tendría que haber subido la Q Bueno, que coño la gala eh Si, total con la W, no me hacen casi daño Vas a intentar hacer básico habilidad, vale, al menos para aprovechar Ahí está Me voy a cerrar la jungla entera, aunque es un Warwick, pero no creo que me vaya a joder mucho No, no, es un Lee Sin Sujuntes Ah, es verdad, es verdad, que Warwick está en... hostia, es verdad Más perimeo con los lobitos chiquititos Quizá tiene que haber ido por el grande, imagina por el tema de la E Pero bueno Porque así sigue, como sigue rebotando Al final termino matando a los lobos sin querer Voy directito al red Y luego a por el bicho de río O quizá haga un gank y ya estaría bien Es que se queda Puto personaje Es que no pierdo vida Voy a ir a Toborn, así que prepárate Prepara las nalgas Déjame, alcanzo el nivel 3, listo ya Cuando quiera puedo venir Vale, pues me hago el cangrejo de río en 12 metros Vale, me he hecho el red Me hago el cangrejo de río y subo Yo creo que tendría que subir ya, sinceramente Yo subo ya, eh, tú Borm, subo Estoy subiendo Hay un puto coming Hay un puto coming Pan, 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 pan A ver, déjame al menos tener un assist Vale, digo Ya está Esto es ponerse a chupar vida con lo W A tomar por culo Me ha hecho el feed aquí con lo W Hace mamadas Para el bicho arriba, aquí está Ahí le metemos el miedo, vale Para que se mueva más lento Así aprovechamos más la W Pero como el cabrón no deja de moverse Joder y puta Como odio hacerme el bicho, tío No, para allá no Ahí, vuelve Así, así Ahí, vuelve otra vez Ya está Evidentemente se habrá hecho el blue Pero bueno, me interesaría Uh, no se lo ha hecho What? Está FK Pues ni puta idea, bro No se ha hecho el solo Voy a probar a robárselo Espero que no esté FK, tío Si no, coñazo Por eso he puesto el guard aquí, vale, chicos Si vais a hacer un invade A la toma por culo El blue para mí El blue para el nene Vale Vale, no maximizamos la W Y ahí la Q, vale, chicos Lux está jodida Un flash mío Un flash Q Pues está chulín Es que aún no tienes la ulti, ¿no? No, porque Trata de no pushar solo Vale El Drake sale ya, ¿eh? Ah, vuelvo Hago una cosa Va aquí Y voy a por el Drake No, y si no está FK, ¿eh? Solo que será gilipollas No, no está FK Mira, le tiene los ítems Por el minimap ha pasado No sé por dónde, coño Pero Mira Zagot Vale, está por ahí No, vale Vale, perfecto Se habrá hecho el licharrío Entonces El de bot Por cojones Cuidado la de mid Que te va a Lee Sin Te va a Lee Sin, Diana Te va a Lee Sin Uff, te llevas a comer Esa Q Vale, le saca dos niveles Pero Mira, quizá Venga, para acá Eh, mierda Es este Vale, perfecto Me gustaría Hostia, voy ¿Eh? Bardo Bardo Ya está Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo No No, no, no No me lo creí No me lo esperaba, tío No me lo esperaba, tío Tenía la Q Me cago en su puta madre, tío Me habría salido fenomenal eso, tío Fuck Creo que tenía No creo que me fuera a pillar, tío Que zorra, tío Yo gasto más rápido ahí Y le metí ya la Q Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Lo tiene cualquiera, chicos Vale, ok Está la mierda por lo que veo Pero es que me tengo que hacer el Drake, tío Voy a hacerme el Blue Subo a nivel 5 Y me hago el Drake, yo creo Más Lo bueno de FIDE es que se lo puedo hacer solo Eso sí, tarda un huevo, pero Aunque en bot tendríais que pusear Sí, tendríais que pusear a full ahora Me voy a guardar el smite Va, tengo el pink Bueno, así no lo voy a usar Voy a usar esto Pero si tiene misión, como has dicho Entonces Me interesa Tiene misión Qué putos Me gustaría hacerme el Drake Vas a hacernoslo Rápidamente, tío Gracias, Diana Estada rápida Mierda Me ven Fuck ¿Cómo dio eso? Ya, ya Me voy a dar cuenta Ya está, mía Voy, eh A por acá, lista Está muerta Por intentar joder a Gago P Le meto el silencio Ahí está A la Lux Vale, pues le robo vida a Leona Si no, puedo morir Yo sigo, eh Vale, ya está Le he metido el miedo El silencio Y ya está GG Vale, buenísima, chicos Good job Se ha sido un GG en toda regla Vale Como saben, estoy haciendo el Drake Lo más seguro es que vaya a hacerse O bien me roba la jungla O bien se hace el heraldo Porque Warwick además no está en top Vamos hacia el río A ver No, voy a darle a la mierda Coño Help Chicos Diana Le habéis chupando vida A la de puta madre Perfecto, Warwick Me intentó robar el red Bueno, me lo robó Que coño Pero al menos mira Te lo has quedado tú Salió Warwick ¿Ves? Es que estaba clarísimo Si me está haciendo el Drake Evidentemente el jungle enemigo Va a intentar aprovechar Para robarme La jungla contraria O sea, ese top Ala Tengo ulti Podríamos ir a por Warwick Yo estoy subiendo Estoy subiendo Va, que mierda Joder, que mierda Ojalá te hubiera hecho más daño No fuera de coñas Se lo hacíamos ahora Si no Mira, su Su blue acaba de aparecer Lo más seguro es que le siguen este No, no, no No, no No, no No la acabes La Diana se tiró Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? La Diana se tiró La Diana tiró un TP Todo raro Todo hardcore Ahí en la torre Ya os vale, cabrones Ya os vale Tengo la media de 510 Esto sale bastante arias Bueno Bueno Lo bueno es que fue ejecución Y no fue que me mataron No se me agradezca eso Vale Le vuelvo a robar el blue Perfecto Aunque él me haya robado el red Pero le roba el blue Así que Por cierto Está poca Pero si está toda la vida Y me pingue Ya está volviendo Y mana Buah Tiene esto Tiene un ping aquí Ala Muy golfa Lee Sin No, no Lee Sin debe estar por aquí Pero puede tener muy descuidado El Jhin Entonces hay que tener cuidado con eso El Warwick Ni está apuntándole a la trinidad Confía si me gusta Ir directamente a por el bicho grande Vale Debilito a todos Y con la E Los termino matando Porque empieza a robotar ¿Ves? Y mueren todos Vale Voy para allá Voy a top Voy a top Estoy subiendo Estoy subiendo Voy por línea Porque aquí van a guardar Yo los baiteo Yo los baiteo Estoy llegando Lo que tarde en llegar Vale Buena Tengo la ulti Tengo la ulti La tiro desde aquí Hago flash Eso nunca se lo esperan Teo Puto Warwick Se fue para allá Hijo de puta Abandonar a su amigo GG Me metí aquí un ping Vamos a romperselo Vale Aquí Esta partida Me saco una S Me voy a hacer el bicho Este yo creo Va Tiene un guard Tiene un guard Aquí Menos mal Que no lo he empezado Tengo R Para Ya que estoy Voy a ir a mid Y tiro una Para pulsar un poco Voy a hacerme el bicho De río Puso la línea De mid A ver si rompen Una plaquita Quizás le tenía que dar Algún básico A la torre Pero bueno No pasa nada Drenaje Es que que asco Como digo que se mueva El bicho este Tengo la ulti Puedo meterme en boda Pero es que tiene La ulti de Leona El stun de Leona La ulti de Kaisa De Kalista Que llega Si Va va Go Ya sabes que es lo bueno El silencio Y mi Q Es que está roti Hostia Uff Madre 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 Loco Madre 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 Mía Bendito Cronómetro Loco Hostia Me ha salvado La puta Vida Vale Te vamos a leer Ya Así que me Me piro a base Y vuelvo Yo me piro 3000 de pasta ¿Está un jueandeflex? No Un saludo Másner Un saludo Pancito Ya sabéis chicos Para los que me estéis viendo El directo Podéis suscribiros A mi canal De Twitter De manera gratuita En la descripción Tenéis más información De cómo funciona Ya sabéis Siempre que ve juguéis jungla, id con un pink tú el Drake, eh, bot, vamos al Drake nos lo hacemos en 0, si tienes un pink o algo ponlo el pink siempre ponlo ahí, mejor yo creo a ver, tío tampoco ponga ahí dos pink con uno valía, no, pero hazlo ya hazlo ya, idlo haciendo que lo hacemos en 0, si entre los tres, mira que en 0, no lo hacemos madre tú, que básico lo ha dado, cabrón espera, tengo ulti, un momento, un momento voy, eh ya está, otra vez hijo de puta, no hija de puta hizo flash, confío en ti, Jin y en tus balas vale, ya está, buena bardo good job good job esta partida se gana, eh, chicos va a ser tirar la torre 5-1, dos dragones hechos ahora falta el heraldo un heraldo estaría chuli, pero bueno warwick sí warwick para mí, eh, Diana la warwick ya gastó TP así que si baja, vas caminando sí, ya veo ya estoy subiendo, eh, Diana yo creo que se la podemos hacer tú y yo bueno, Diana no tienen guarda aquí, así que vamos a por él bueno, está la otra, espérate vale, voy, eh voy, 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 voy le meto el miedo a esta ya está muerto el puto silencio es que está muy roto está el puto silencio, tío ya, está bien hostia, que te has metido tú, relájate relájate las tetas, loca vale, voy a poner oh, mía ahí está el ward cuidao huy, hija de puta tengo la ulti, eh va, me he metido ahora, por ti no, 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 cabrón me has vendido, hijo de puta bueno, así, joder lo que metemos tú decidme que habéis visto cómo se ha movido después de mi miedo cómo se ha quedado en el aire voy a por el reto ah, bueno, quédate el red quédate el red quédatelo, quédatelo, Jim Jim, quédatelo vale, pues, joder, macho ¿te lo has repetido? no, a ver ¿o te lo quedas o no? quédatelo, anda vale, perfecto este es un GG le romo un poquito de jungla por tocar las pelotas vale, ya está a ver si está bien 1900 tengo de pasta me gustaría farmearme la jungla de bueno, no, es que vamos muy bien me hago el blue y voy directo cuando se va también, chicos es mejor a buffos y a objetivos ya tomas por culo porque vamos muy bien a la partida así que a terminar rapidito tuche vale ala voy a baquear voy a aleraldo ahora voy para allá eso es lo que hace cuidado cuidado, chavales podríamos hacernos el heraldo eh, chicos que está vale, buena vale, jim mala buena, bardo vale, chicos heraldo 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 eso es un GG ya sabéis, chicos objetivos siempre dragones varones y esas vainas hijo de puta se me olvidó que empuja al cámara lo único que hace mi puto champ tío tirar W drenar vida otra vez vale, perfecto hostia pues estoy por tirarlo ahí en top tengo el heraldo lo tiro en top uff, han venido joder toda la compañía aquí toma, esto a todos tengo ulti voy, voy, voy voy, voy hay un puto crazy tío bueno, güey ven, ven para acá déjame drenar vida lo gordito mira, mira como le robo vida chaval tú que me culo entero ya su puta madre este está muy roto esta mierda está muy rota ya sabéis, chicos si queréis un jugo la fácil pidas a feed a tomar por culo ahí, usted dudando del feed si ven Warwick, ven guapetón no, no quiere toma toma miau ahí, ni vi ni vi no 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 cuidado que vienen todos pero si no hacen nada yo en breve tengo la ulti ya está tío esto es un gg pero en toda regla noo hijo de puta colombia habría quedado son unos putos habría quedado super bien reporte tío reporte 12 1 10 he quedado hostia puta bueno, chicos un placer ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja comentarios que os aprecio el gameplay y la verdad es que está bastante guapo seguimos la partida la matamos bajo ay, no tengo maná yo goto el nuevo W venga, vamos a terminar terminemos ya terminemos ya ahí está bueno, chicos hasta el siguiente un saludo